El derrumbe de las acciones de Facebook que tiene que ver con algo más que un dato económico. Cae el valor de Facebook por el uso político de sus datos. La red social perdió 40.000 millones de dólares en su cotización al conocerse que una consultora manipuló su base de datos. El perfil de unos 50 millones de usuarios de Estados Unidos fue utilizado para promover la candidatura de Donald Trump. Primer muerto atropellado por un coche sin conductores. Una ciclista murió en Arizona luego de ser impactada por un automóvil sin conductor de la compañía internacional de taxis Uber. La compañía, que intenta abaratar costos al no usar choferes, suspendió la circulación de coches sin conductores. De informe de Marcos Peña, una metida de patas siniestra. El jefe de gabinete incluyó en su informe al Congreso datos reservados de la Armada que causaron confusión. Carlos Zavalla, ex capitán del ARA San Juan, tildó de siniestra la divulgación de información, según la cual la nave patrullaba la zona de Malvinas. Polémico video oficial sobre los granaderos a caballo. La Casa Rosada distribuyó un video donde el presidente afirma que los restos de San Martín fueron repatriados por Rivadavia. También se sostiene el mito de los siete granaderos, un mito sin ninguna base histórica, según el Instituto San Martíniano. El dólar sigue subiendo si no interviene el Banco Central. El Banco Central volvió a vender reservas para controlar al dólar que cerró a 20 pesos con 55 un día antes de otra licitación del EVAX. Lleva vendidos en 1.120 millones de dólares desde el 5 de marzo. Mañana se licita el 40% del stock del EVAX. Santa Fe exporta casi el doble que la provincia de Córdoba. Durante el 2017, desde la provincia de Santa Fe entraron 13.554 millones de dólares contra 7.800 de Córdoba. A pesar de esto, la nación solo construirá los caminos de la AO12 y la cremería y la provincia todos los accesos a los puertos. Protesta de trabajadores de Cargill. La empresa ratificó el despido de 33 obreros de las plantas de Villa Gobernador Gálvez y Alvear y su reemplazo por otros empleados. Los aceiteros lanzarán medidas de fuerzas sorpresivas hasta lograr la reincorporación de los cesanteados. Los asociaciones ilícitas no se hacen por contrato. Los fiscales del juicio a la banda narco Los Monos fundamentaron por qué se trata de una asociación ilícita con fines delictivos. No hay contrato social como en una sociedad anónima o una SRL. Lo que se pena es la voluntad de pertenecer, afirmaron. Piden 41 años de prisión para el Monchi Cantero. El último jefe activo de la banda de Los Monos sería el que recibirá la mayor de las penas de prisión solicitada por el fiscal. Para Ariel Cantero se pidieron 24 años. La mayoría de los policías implicados purgarían penas de 6 años o más. La selección se entrena de cara a los amistosos. El plantel de San Paoli se aloja y entrena en el predio de Manchester City de cara al encuentro contra Italia el viernes a las 16.45. Luego enfrentará a España el martes 27 en el estadio Wanda Metropolitano, la cancha de Atlético de Madrid.